Hola, buenas tardes. Bueno, soy Mania, la directora de Expresando, y os doy la bienvenida a la muestra del segundo trimestre del Grupo de Teatro Juvenil de los Viernes. Y nada, pues lo que vais a ver es un poquito el resumen del trabajo que han hecho este trimestre. Ahora Rodrigo, que es el profesor y el director, os va a explicar bien un poco lo que vais a ver. Y por mi parte, daros las gracias, dar las gracias a Rodri, dar las gracias a los alumnos que han trabajado un montón y que están súper motivados. Estamos súper contentos con este grupo. Y nada, pues poquito más, que por favor apaguéis los teléfonos cuando podéis hacer fotos pero sin flash para no despistarles y que los podéis poner en silencio, no hace falta que los apaguéis, pero que no suene, ¿vale? Y bueno, pues luego a la salida veréis una caja que pone aportación voluntaria, pues eso es por si queréis colaborar con la escuela de alguna manera, estaremos muy agradecidos. Así que nada, os dejo con Rodri. Gracias. Yo para María voy a intentar ser breve. Bueno, ya os contó todo María. Aclarar un poquito más lo que vais a ver. Vais a ver un primer acercamiento al trabajo con textos. Durante el año yo ya no lo sabéis la mayoría, ¿no? Lo que suelo hacer es un primer trimestre donde trabajamos puramente improvisaciones, ejercicios y demás. Y el segundo trimestre es una combinación. Lo que vais a ver hoy es parte de lo que trabajamos en clase. No solo trabajamos estas escenas, sino que también seguimos improvisando y demás. Incluso hablando mucho, ¿no? Para ver y haciendo unos ejercicios para generar el proyecto del tercer trimestre, que ya sabéis también que suele ser un poco más largo, un poco más potente, porque en el tercer trimestre sí nos dedicamos casi exclusivamente a trabajar con el texto, ¿no? Que ya es más un montaje, ¿no? Una historia con algún hilo conductor y demás. Hoy vais a ver simplemente, pero no por simple menos importante, este acercamiento al trabajo de texto son escenas más cortas, más dinámicas y demás. Por eso es un poco más cortita la muestra. Que hemos trabajado en parte de la clase. Así que esperamos que lo disfrutéis. Que lo disfrutéis también vosotros. No, me dicen así. Ahora se me revela. Y que, bueno, nada, hoy os lo mostramos a vosotros y os lo dedicamos a todos vosotros. Y esperamos que paséis un buen ratito. Muchas gracias. Espera. ¿Te vas? No sabes cuánto lamentó. No sé qué decir. No siento humillada. No importa. Sí, sí importa. No. Tengo que... No quiero que te vayas. Tengo que pensar. ¿Y quieres que pensar, eh? Háblame, háblame. De que tú te vas a ir, tú te vas y yo me quedo. Seguro que tienes un millón de propiedades. No, no es eso. No hables así. Sí, yo jamás tendré cosas bonitas de los cosas. En cambio, tú sí. Pero no sé pensar que vaya a la universidad. Sí, sí lo es. ¿Cómo quieres que te lo diga? Que sí que es necesario. Pero podrías venirte conmigo. ¿A la ciudad? Sí. ¿Y qué quieres que haga yo ahí? ¿Estar conmigo? Mira, no hace falta que lo decíamos esta noche. Ya cuando acabe el verano, si quieres lo podemos decir. Y si no, si quieres estar todo lo nuestro por la bordo. No, solo digo que nos demos un tiempo. No, no quieres saber nada de mí. Es que esto no tiene futuro. Ah, entiendo. Por favor, no lo hagas. No lo has dicho en serio. Sí, es que sí que lo he dicho en serio. Está bien, y si vas a hacerlo, por qué esperar a que te dé el verano, ¿eh? ¿Por qué no hacerla ahora? Vamos, hazlo, venga. Vamos. No, ¿sabes qué? Para ello. Se acabó, se acabó. Espera, no seas calla. Te odio, te odio. Mira, me marcho. Vale, pues vete. Vete. No, no, espera, espera, espera. Esto no me ha en serio, ¿verdad? Sí, he hecho lo que he podido. Si una pelea más y mañana será como si no hubiese pasado nada. No, es que esta vez ya no. Vale, pues vete. No, no, espera. No, 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 no. No puedo cruzar, esto es un atropellido. Y pensar que mi ordenador personal me ocurrió un buen día. Oiga, ¿qué le ocurre? Pues que no puedo cruzar. El semógeno no funciona y los coches no paran. ¿Y a qué tanto agencia? No puedo decírselo. ¿Por qué no? Me da vergüenza. No sé, a ti me doy no, pero... Vale, está bien. Ah, vale lo que hacer. Da la casualidad de que no soy un perro. La sencilla tarea para ir a cruzar, ella ve. Y yo que estaba pensando y creyendo en las nuevas tecnologías y alabando en las nuevas formas de vida. ¿Acaso va a tener una de ellas? ¿Usted tiene el progreso científico? Claro que sí, ciegamente. Es usted que no quiere creer. Debe saber que mi vida está dominada por la gente y por la técnica y tengo mi casa completamente automatizada. Todo me hace un robot. Y es que es un robot que me cuenta chistes. Y yo una máquina que piensa por mí. Créame, sé de los que piensan que el progreso está por encima del hombre. Aunque los coches no tengan preso en la acera. Aún así, mi ideal es el hombre máquina y la vida dominada por la técnica. ¿Y el mío? Se da cuenta, el destino nos ha unido. Ha sido precisamente el progreso científico quien ha querido que nos encontremos. Tengo una idea, conozco más próximos. Un bar, pero si ya no existen. Si ahora las bebidas las sirven los robots. Sí, es para los nostálgicos. Allí tienen aseos. Está a la vuelta de la esquina. Y podemos ir allí a hablar del progreso. Hablar dulcemente del progreso. ¿Me permite que me tutee? Sí. Yo te tuteo. Tú me tuteas. Nosotros nos tuteamos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ahora es uno de los antiguos. Te regalaré un ramo de flores. ¿Sí? Sí, claro. Artificiales. ¡Ay, qué lorántico, María! ¡Muy feliz! Venga, vámonos, démonos prisa. ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Estaba estudiante dando un libro. Buenos días. ¿Y por qué? ¿Por qué ese libro? Me lo recomiendan. Es que ahora mismo me estoy leyendo un libro y no me está gustando nada. ¿Qué estudias, por cierto? Estoy estudiando mi segunda carrera, Biología. ¿Segunda carrera? ¿Y eso? ¿No te gusta la primera y por eso te cambias a la segunda o es que te gusta mucho estudiar? Aquí tiene mi libro y mi cambio de subario. Pues ya, hay muy pocas personas que conozcan que estudian dos carreras. ¿Y por qué? ¿Por qué dos carreras? Pues no sé, porque aún no he encontrado el trabajo de lo mío y por eso otra carrera. Pero lo mejor no sería terminar tu primera carrera de la... ¿Qué era lo primero que estudiaba? Filología con doctorado en pragmática. Filología con doctorado en pragmática. ¡Qué maravilla! ¿Sabes qué? A mí no hubiese gustado estudiar filología. ¿Sabes por qué? No, y sinceramente tengo algo de eso. Pues te lo voy a contar. Porque estaría rodeada de libros y de gente. ¿Sabes lo malo que es estar en una biblioteca? Que no puedes estar rodeada de gente. Entiendo. Tu trabajo es ordenar libros, recogerlos y darse los a la gente. ¿Puedes por favor recoger el mío y darme los que tengo prisa? Que no habría alto. Estamos en la biblioteca. Exactamente. En las bibliotecas no se abran. Por fin alguien en mis pocos años de experiencia laboral que entiende que en las bibliotecas se da a estudiar y no a hablar. ¡Qué maravilla! ¡Se cantará de una vez! Muchas gracias, señora. Que te lo amante. Muchas gracias. Perdone, no sé si estás enterada, pero es que aquí no se puede atacar. Sí, sí estoy enterada, pero yo no estoy apartada. ¿Ah, no? No, en todo caso que está apartado ese coche. Justamente, aquí no se puede atacar el coche. Pero este coche ya está apartado. Ah, ¿ah, no? ¿Y entonces que atendís el coche? Mantener la calma. ¿Que mantenga mala calma? Yo no tengo por qué mantener a nadie, ¿vale? El día que yo tenga hijos, los mantendré. ¿Pero por ahora? Yo no te dije que mantendieses a nadie. Te dije que no agitaras, que no perdieses el equilibrio. Que no perdieses el equilibrio. ¡Qué delirio! Lo que te dijiste es que permanecías serena. ¿Qué palabra es serena? Eso ya no importa. Sí que importa, porque está ahí aparcado y no puede estar aparcado. Está prohibido aparcar, ¿lo entiendes? Sí, sí lo entiendo. Pero si me escucháis un momento, os explico por qué está detenido. ¿Qué está detenido? ¿Lo detuvo a la policía? ¿Qué? ¿Eso cómo fue? Se detuvo solo. Ah, que se detuvo solo. Esto es muy raro. Aquí no hay nada raro. ¿No te parece raro? ¿Que está el aparcado, está el coche mal aparcado y detenido? A ver, no. El coche está fallando y además, ¿cuándo veis que un coche, y cuando falla, se detiene y se parta solito? No, se para, punto. Que lo muevas. Que no. Yo no espero más. No, esperad, esperad un poco, es que no me escucháis. Yo escucho, yo escucho, eres tú. Mirad, es que justo cuando habéis venido, estaba viendo a ver cómo ha llegado un mecánico. Anda, pero porque no lo has dicho antes, que encantada, se van a hacer malas noches, mecánicas de coches. Encantada, yo soy Marta Álvaro, mi coche funciona mal, ¿le podéis echar un vistazo, por favor? Claro que sí, pero primero, muevo el coche. Pero que está fallando el motor. Nosotros no revisamos coche para aparcados, qué coraje. Qué personaje. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te voy haciendo aquí, por favor? Hola. ¡Auuuh! Miren, buenos días. Vení a hacerme un nuevo corte de pelo. Mi pelo está sucio, dañado y miren las puntas están... Entonces, bueno, quería algo original, como sugerente. ¿Como mi gerente? No, señora, mi gerente es calvo, ¿qué quiere que la rape? A ver, no. Quería algo como con caída, como su ave. Como mi ave. Con una caída como la de mi ave. A ver, señora, yo tengo un canario, pero no lo estén decayendo, huele perfectamente. A ver, no, quiero un nuevo corte de pelo que me haga parecer más juvenil, seductora... ¿Qué sea qué? Quiero un nuevo corte de pelo, ¿qué me propones? Veamos, espero que estudiarlo. Corte... no sé, espere un momento. ¿Qué hace? Estoy estudiando su pelo para saber qué es lo que necesita. Aquí trabajamos así. Antes se trabajaba de cualquier manera, pero ahora los estilistas verdaderamente profesionales estudiamos su cabello para saber qué es lo que necesita. Y lo que este pelo necesita, señora, no es un corte, sino una leve intensificación de color. No sé yo, ¿eh? Sí, 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 le va a encantar. ¿Usted cree? Sí, sí, sí. Usted ponga su cabello en mis manos y lo relaje. Sí. 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 Y aquí le importa lo que digo por ahí. Antes muérdeme sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Antes muérdeme sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Y la verdad es porque somos más. Y la verdad es que no es la verdad que no es la verdad que no es la verdad que no es la verdad. Uy, me he quedado dormida. Ha llegado el gran momento. ¿Qué es esto? El hombre grite cuando ha pegado ese cabello. Tranquila, que va a gritar tu y yo si no me arreglas que desastre. Me las va a pagar. Tranquila, que me va a pagar eso. Usted fue esta maravilla. Yo me lo quiero pagar nada, salvo que me devuelvo como estaba antes. Eso es imposible. Es irreversible. Usted no sabe con quién se ha metido. Voy a llamar a mi abogado. Y voy a llamar, y voy a llamar. Esto es la corte. ¿Qué corte? ¿Qué corte? Ya le dije que su cabello no ha incistado a ningún corte. ¿No se me va a decir de la cita? Ven aquí. Por favor, dame la mano. ¿La mano? ¿Por qué? Tengo miedo. ¿No tienes lo que dicen por todas partes? ¿A qué te refieres? Joder, tía. ¿A qué me voy a referir? ¿En qué mundo vives? Todos lo dicen. ¿Quién es? Pues tus padres, los míos, nuestros profesores, el ateli, las noticias. ¿Ya sabes? Ya. Que está todo hecho una mierda. Sí, eso. Bueno, ¿pero tú crees que está la tanto? No. A ver, miedo, miedo, pues a ver, me preocupa. ¿Pero no te asusta crecer, graduarte y no tener trabajo y que aquí a tus padres os te van a echar de casa por no poder pagar mi hipoteca? Bueno, ¿me está así? Gracias. De verdad, gracias. Tu mano me ha hecho fuerte y resistente, me ha salvado. De verdad, muchas gracias. Ya tengo miedo. Para, para. Esta es muy rara. ¿Cómo te ha hecho mi mano simplemente una fuerza durante los segundos? Tía, yo tampoco la entiendo, pero simplemente ha pasado y ya está. Pero ya lo tengo. No se están mintiendo. Bueno, solo lo vamos a imaginar. Imaginadme, escucha. Yo antes no sabía. No sabía que el 0,16% de la población mundial se apropió ya el equivalente del 66% de los ingresos mundiales anuales. No sabía que las grandes empresas y los bancos utilizaban los paraísos fiscales para facilitar la evasión fiscal y cubrir los delitos económicos de sus mayores clientes. No sabía que la bolsa se especula con el precio de los alimentos todos los días. Millones de hombres, sudorosos, con saquetas de colores llenas, diciendo sobre el destino de millones de personas. El hambre y el planeta por la riqueza de unos pocos. No sabía que el resto militar se interpreta un gato de la niña pasada hasta cansar. No sabía que los libros son escandalosas. Para. ¿De dónde te saco esos datos? Pues de libros y de páginas de internet. Bueno, pues me vas a tener que dejar ese libro, ¿no? Claro, cuando quieras. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Nos vamos a un beso. Venga, vale, nos desprezamos un poco. Pues sí, ya saben, mujeres fuertes. Aunque otro día te toca la reportar. ¿Te toca el chico material? Gracias. 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 Buenas días, señor. Buenos días, quisiera comprar una casa. ¿Qué clase de casa? ¿Le interesa una casa con dos plantas? ¿Una casa con dos plantas? No sé, a mí me gusta mucho verlo. Me encantan las plantas. Y de seguro que yo le voy a tener más que verlo. No, o sea, yo prefiero a una casa con una planta alta y una planta baja. ¿Una casa con una planta alta y una planta baja? No, no, no. Yo quisiera tener plantas altas, bajas, medianas, grandes. Y si puede ser que alguna forma. Vale, está, incantos. Está bien. Vale, usted puede tener todas las plantas que quiera. Le voy a buscar una casa muy amplia con mucho espacio. Y que esté en un lugar tranquilo, por favor. Perfecto. Le voy a buscar algo que no tenga nada de ruido. Pues hombre, claro. ¿Usted cree que voy a comprar un lugar de ruido? No, o sea, yo me refiero, yo me refiero a una casa sin nada de ruido. Pues vamos a ver, ¿usted cree que voy a vivir bien de ruina? No, vale, vale. Le voy a buscar una casa. En una calle sin nada de... En una calle sin ruido y que tenga mucho espacio para plantas. Y que esté bien meditada. Perfecto. ¿Le interesa vivir en la calle con esa? ¿En la calle con esa? Sí, con esa. ¿Con quién? ¿De quién me faltan? ¿Quién es esa? Señor, que le esté diciendo de vivir en la calle con esa. Pero vamos a ver, si yo vengo aquí es a comprar una casa para no vivir en la calle. ¿Y quién es esa? Vale, pregunto, vale. Vamos a buscar otra casa. Sí, mejor la escuela también. Aquí tengo algo interesante. ¿En qué zona? Callao. ¿Qué dice? Callao. ¿Qué? Callao, señor, callao. Pero vamos a ver, yo no me callo nada. Primero me dice que solo puedo tener dos plantas. Luego me dice que tengo que vivir en la calle con esa, que ni sé quién es. Y ahora me dice que me calle. Pero vamos a ver, yo de aquí me voy. Aplausos. 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 Y que yo sepa, tú no estás en condiciones de perder a tus nuevas mejores años. Supongo que nunca sabré lo que me he perdido en un día atrás de Instagram. ¿Y por qué no has seguido estudiando en casa? Bueno, mis padres quieren que me relacione más. Vaya, seguro que lo consigues. ¿A qué te refieres? Está siendo irónica. ¿Qué? Déjalo. Fijas en la ropa deportiva de Karen Smith. ¿Qué esperabas? Todas las divinas se visten igual. ¿Quiénes son las divinas? Las divinas son la galeza de camos. Es decir, que si tuviéramos una revista de moda salterían en la portada. Mira, esta bella es Karen Smith, una de las chicas más tontas que conocerás en tu vida. Estudié con ella lengua el año pasado. Solía escribir amor con Atzer. ¡Qué horror! Y esa bajita de ahí es Greysel Winners. Su familia está por rara. Su padre me trae a su mochera eléctrico. ¿Y de verdad? Greysel, esta motilla te sabe los secretos de todo el mundo. Nadie se salva de su lengua hiperina. ¡Dios mío! Por eso tiene este cabezón. Ya no mencionas secretos. ¡Qué tonterías! Y hermano, con el Gila George, no te fíes porque tenga la típica apariencia de niña caillora y egoísta. Porque el Gila es mucho más que eso. Bueno, no será para tanto. Al menos no lo pareces ni lo dejo. Es la veja reina. Las otras dos solo son sus operas. Regina George. No sé cómo te describiría Regina George. ¡Regina George es perfecta! ¡Tiene bolsos de marca! Según dice, se aseguró el pelo en 10.000 dólares. Una vez coincidió con Justin Bieber en un avión. Y le dijo que era muy guapa. En otra ocasión me dio un puñetazo. ¡Una perdonera pasada! Siempre hago un fútbolín. Además, cierro la arena en la primavera. ¿Y eso importa tanto? Eso, ¿a quién le importa? A mí. A mí me importa. Todos los años, los últimos cursos, realizan un baile. Y los reyes de este baile salen elegidos automáticamente jefes de comité de actividades. Y yo estoy en ese comité. A mí me importa. ¿Cuánto estrés todo esto, no? Toma, un 6 de por el contado. Toma, este mapa será tu guía en el instituto. El sitio en el que te sientes en la cafetería es crucial, porque allí están todos. Novatos, rockeros, pijos, cachas de primero, gente guay, empollones, cachas de segundo, chicas guapas, pero bordes, chicas que no se comen una rosca, chicas que se comen sus sentimientos, colgados, las mejores personas que conocerás en tu vida y las peores. ¿La divina? Eso es. Aprende rápido, me gusta. Cuidado con la divina. Y yo estoy en la zona de tu vida. Me voy a dar esta esquina. Aquí vamos a las divinas. Aquí somos cantolina. Cantolina. Todos saben que manda el escurro. Porque nosotras somos gente pura. Gente que siente consagra el caliente. Y quiere hacerte oír. Ese es como sea, que me mandan las veas. Pa' que lo veas te voy a mostrar. Y mires la vea, aquella otra vea. Aquí no puede entrar. Aquí no puede entrar. ¡Aprende la divina! ¡Aprende la divina! ¡Aprende la divina! ¡Gracias! ¡Gracias!